Hola, soy Juan Miguel Fernández, paciente de la Fundación Hans y yo prácticamente he estado en el deporte desde los cuatro años. Yo he practicado karate primero con taekwondo y luego con la academia de ocho y chile. He ido a muchos peruneos y he ganado muchos cofes. A mí el karate me ha subido mucho el que estima y me gusta mucho practicarlo.